¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estoy muy emocionado porque es el primer video del año y les traigo las 10 películas que no te puedes perder en este 2021. Y bueno, comencemos. Dune es una película de ciencia ficción que llegará directamente a HBO Max. Tenemos en el reparto a Timothy Chalamet, a Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa y Oscar Isaac. 9. Rápidos y Furiosos 9 La novena entrega de una de las sagas más importantes de Carros sigue las emocionantes aventuras y carreras del equipo de amigos, tras la traición de Dominic Toretto. Llega el 26 de mayo, solo falta que vayan al espacio y bueno, ya, todo completo. 8. Godzilla contra Kong Por fin podremos ver a estos grandes monstruos pelear, se enfrentarán en un combate épico que todo fan de estas criaturas debe de ver. Llega el 21 de mayo. 7. La Matrix 4 Revolución En esta cuarta entrega y la última veremos como las máquinas y humanos hacen la paz. Llega el 22 de diciembre. 6. Minions Nace un villano Otra vez estos amigos amarillos vendrán con todo ya que tienen a su villano favorito, Gru, en los años 70. Una banda que se hace llamar Los Salvajes 6 son los villanos del momento. Y Gru quiere formar parte de ella, pero con los Minions puede que pase algo. La veremos el 17 de junio. 5. El Conjuro 3 El diablo me obligó a hacerlo Nos traerán de vuelta a la pareja más paranormal que exista, los Warren, un padre que mata a toda su familia ya que es poseído por un demonio. Puede que se estrene en plataforma si en el cine llegue el 10 de septiembre. 4. Luca Una película de Disney y Pixar. Un joven que ve un verano inolvidable en Italia. Con su amigo, que puede que sea un monstruo. Llega el 18 de junio. 3. Los Cazafantasmas El Legado Es una secuela de la película de 1989. 2. Todas las películas de Marvel Las incluye en un número, si no el título hubiera sido Películas de Marvel y quería hablarles de varias películas especiales que llegarán este 2021. Por eso hice esto. 4. Blood Widow Spider-Man 3 Eternals Shang-Chi Y La Leyenda de los Diez Anillos Morbius Venom Carnage Liberado 5. Sin 2 La secuela de los animales más melódicos llegan con una nueva aventura. 30 de junio. Y bueno, ahora te pregunto a ti. ¿Cuál película es la que esperas más este año 2021? Yo la verdad te estoy esperando sin duda. 5. Blood Widow Estoy esperando Los Cazafantasmas Y Spiderman 3 Hoy esas tres películas las espero con ansias. Y ahora dime tú en los comentarios qué película más esperas en este año, en este 2021. Ya que tenemos varias películas que no llegaron en el 2020, pero que llegarán en 2021. Podrán llegar en plataformas o en cines. Tal vez veremos qué pasa este año. Y bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like a este video. Y nos vemos en otro. Hasta pronto.